¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien y no tenéis excusa, ya lo sabéis. Desde ayer, 25 hasta el 28 de marzo, tenéis una prueba gratuita de Watch Dogs Legion, en el cual lo tenéis disponible para PC, Xbox One, Xbox Series X y S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Stadia. Una forma perfecta de poder conocer un poco más a fondo esta propuesta de juego sin tener que pagar ni un solo euro por él. Si luego te gusta, pues habrá una pequeña rebaja que podéis también aprovechar y si no, lo desinstaláis y por lo menos lo habéis probado. Así que ya sabéis, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!